Rayo, ¿a dónde vamos aquí? A su máquina, está muy cañona. ¡Vamola chavos! ¡Vamola chavos! ¡Vamola chavos! ¡Vamola chavos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Aquí estamos en un reto más del ciclismo. Rutas del Obispo 2022 en Teopisca, Chiapas. Porque miren, mucha gente caminando y pues de plano no se puede rodar aquí. Si no hubiera gente pues sí. Bueno, tanta gente. Cuello de botella. Pero bueno, yo siempre camino. Y aquí vamos. No había subido videos porque, bueno, YouTube decidió no pagarme los últimos meses. Pero aquí estamos de vuelta porque quiero llevarles a ustedes lo mejor del ciclismo caminando de montaña. Así que vamos. Saludos. Desde Palenque. Vámonos. Tres. Vámonos... Precisamos. Oh it fez. ¡Gracias! 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 ¿A dónde vamos aquí? ¡Gracias! 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 Bueno aquí vamos a una parte de asfalto de bajada una ruta bastante complicada mucha técnica ascenso y descenso y pues ya lo vieron mucha mucha gente se tiene que bajar a caminar en los descensos sobre todo los que no tienen la parte técnica y pues se hace el cuello de botella hay que subir hay que bajar a caminar y echarle a caminar ¡Gracias! 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 Mucha piel aquí, cuidado ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde es? ¿Aquí, amigo? ¡Gracias! ¡No! Yo creo que es allá Aquí se dieron la vuelta varios Sí, ¿verdad? ¡Mira! ¡Ya! Ya Es que está una vez como lo marcaron ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos una parte de asfalto subida, pero pues está más fácil porque es asfalto. Y bueno, murió la batería de la cámara que traigo aquí. Y pues ya no va a haber tomas aquí en primera persona. Y pues nada, la ruta está bastante, bastante exigente. Esa es la segunda vez que la hago. Cuando el año pasado la hice, hice la versión corta. Hubieron dos versiones, yo hice la versión más corta. Fueron como 37, 38 kilómetros. Y pues, mucha técnica y cansada. Y esta vez, solo hubo una versión. Y yo venía por la más larga. Así que, pues aquí estamos. Son 65 kilómetros. Tal vez sea un poquito menos. Pero buenísimos. Buenísimos. Aquí voy aproximadamente en el kilómetro 37, 38. Y pues, todavía viene lo más difícil. Es un ascenso muy, muy, muy largo. Y muy empinado. Según los datos que han compartido los organizadores de la carrera. Y pues, aquí estamos. Aquí vamos a tratar de terminar. La verdad que, pues, uno no está acostumbrado al frío que hace aquí. Buenos días. Uno no está acostumbrado al frío que hace aquí. Dirán, está hablando como loco. Y la elevación. Estamos a 1,800 metros sobre el nivel del mar. No será mucho, pero, pues, uno no está acostumbrado. Uno está acostumbrado al calorcito y a nivel del mar. Y pues, aquí sí, sí se siente un poco. Viene otro punto de hidratación. Pero no vamos a parar porque estamos bien. Así que, seguimos de largo. Vámonos. Hola, amigos. Aquí reportándome de nuevo a su máquina. Está muy cañón. Llegó el momento que dejé de... Olvidé la grabación hasta ahorita. Y este... No, sí está muy dura la ruta. Sobre todo en los últimos kilómetros. Porque vienen las subidas más duras, más difíciles, más largas, más empinadas. Y con todo el kilometraje y ascenso que ya vienes arrastrando, se hace muy, muy cañón. Y, pues, prácticamente todos vienen así, todos vienen caminando. Unos más rápidos que otros. Este... Varios nos paramos a... A recuperar el aliento. A hidratarnos. Otros con calambres. Este... La base está muy, muy cañona sobre toda esta parte. La ruta está padrísima. Este... Pero sí... Sí se sufre. Sí se sufre mucho. Este... Hace rato traía manga larga. Y ahorita ya me... Me quité la manga larga porque de repente sale el sol. Y este... Se siente el calor demasiado. De repente se oculta. Sopla el viento. Hace frío. Una locura. Una locura. Pero, pues... Ya estamos aquí. Hay que terminarla. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Sí, sí. Me está tocando más de lo... De lo que... De lo que esperaba. Pero bueno. Y disculpen por no grabar más. Pero es que... Entre el cansancio. Entre la... Pues tiene que ir hidratándose. Este... Comiendo. Los geles. Son muy pocos los momentos donde... Puedo darme el lujo de soltar el manillar. Y, pues... Hacer esto. Hablarles. Este... Aparte de que... Esto me cansa más. Pero aquí estamos. Vámonos. Bien, raparita. Dos horas después. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. ¡Vamos! Yo a toda la banda, miren. Saludos a toda la banda. Saludos. Mucho, mucho más tarde. Ya terminamos. Casi muerto. Caso. Estuvo muy, muy, muy difícil. Está la bici. Gracias a Dios. No me falló mecánicamente. En absoluto. Todo al 100. Pero... Las piernas sí fallaron. Me acompaña por acá mi esposa. Acá está Isabel. Esposa Isa. Yari. Prima. Sobrino. ¡Isaías! ¡Isaías! Y Ángel. Que también me acompañó aquí el año pasado. Y pues... Estuvo... Estuvo... Y mis respetos para aquí. Esperando. Ya no me echaron porra porque... No sabía en qué momento iba a llegar. Sí estuvo muy cañón. Creo. No estoy seguro. Pero... Se rumora. Que la mayoría ni siquiera terminó el reto. Entonces... Sí estuvo... Muy, muy cañón. Y... Y pues bueno. A pesar de las horas que me aventé. Pues lo terminamos. Espero que les haya gustado este video. Si así fue. Regalame un like. Comenta. Suscríbete. Y... Activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!